La nave rusa Soyuz MS-07 con tres tripulantes a bordo despegó desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán con destino a la Estación Espacial Internacional. La nave partió con ayuda de un cohete portador Soyuz FG y se acoplara a la plataforma orbital dentro de dos días. El lanzamiento tuvo lugar desde la legendaria rampa número uno del cosmódromo kazajo que lleva el nombre de Yuri Gagarin, el primer hombre en volar al espacio. La tripulación 5455 de la historia de la Estación Espacial Internacional está compuesta por el ruso Anton Skaplerov, que ejercerá de comandante, y por el estadounidense Scott Tingle y el japonés Norishige Kanai, que realizan ambos su primera misión espacial. En la plataforma orbital les esperan el ruso Alexander Misurkin y los estadounidenses Josef Akaba y Mark Van de Heey. Como es tradición, los inquilinos de la estación recibirán el Año Nuevo en órbita y un carguero ruso Progress les llevará los regalos navideños. La anterior misión, integrada por el ruso Sergei Ryazansky, el estadounidense Randolph Bresnik y el italiano Paolo Nespoli de la Agencia Espacial Europea, regresó a la Tierra el pasado jueves.